En el marco de nuestro plan de la excelencia educativa y nuestro plan de la protección social, estamos aquí en el barrio Santa Ana, poniendo la primera piedra de una inversión de cerca de mil millones de pesos que va a transformar la vida de muchas familias que tienen a sus hijos, los más pequeños, estudiando en el hogar infantil Gata Golosa, una obra que desde el 2015 se venía denunciando, que tuvo muchos percances, muchas problemáticas, por una mala planeación y una mala licitación que se hizo en la administración anterior y que tuvimos que hacer dos años y medio de realmente trabajo juicioso para poder desenredarla y poder aperturar hoy este frente de obra y generar sin duda unos beneficios importantes y relevantes para que en febrero del 2019 nuestros niños puedan tener lugares aptos en buenas condiciones para poder desarrollar su formación académica. Vamos a hacer restaurante escolar, vamos a hacer dos nuevas aulas, el mantenimiento de cuatro existentes, la readecuación de los juegos infantiles y lo más importante, brindar la oportunidad a nuestros niños para que de muy chiquitos siempre tengan y cuenten con buenas condiciones de infraestructura.